Integrar el valor en medio de la fragilidad. Lo más horroroso de mi situación es que incluso la dama de las camellias me hacía daño. El amor nos obliga a poner nuestros sueños en manos de alguien que puede destruirlos y es inevitable. Supongo que la única forma en que puedo aceptar ese viaje a París que deseas que hagamos juntos es siendo valiente. ¿Y crees que valga la pena? ¿Crees que soy fuerte para poder mostrarte mi fragilidad? Oh, si bien sabemos que todos somos aún más frágiles que las mariposas, ya me lo has confesado. En muchos de tus dolores más profundos, sabías que hay dolor en el mundo. Conocías la relación de los deseos, las consecuencias y las causas. Y aún así pensabas que no te pasaría a ti. Sí, siento lo mismo. Integrar el valor en medio de la fragilidad. Integrar el valor en medio de la fragilidad.